Hola amigos, les habla Moni Evidente y estos son los horóscopos del día 25 hasta el día 30 de julio. Aquí te voy a dar tus números de la suerte, tu color, tus cartas del tarot, tus consejos de los ángeles, tus cartas de los cristales, que eso es muy importante, y sobre todo tus predicciones para estar mejor toda esta semana. Y empezamos con Aries. Aries, en las cartas del tarot te sale la estrella. Va a ser muy buena semana. Te invitan a salir de viaje. Aparte vas a estar hablando de un trabajo nuevo o de un contrato nuevo. La carta de la estrella me dice que una luz muy importante está detrás de ti, Aries. Que te hagas notar, que te hagas crecer más económicamente y que sigas con tu rutina en cuestiones de ejercicio. Cuidarte del estómago o cuídate de problemas en cuestiones hormonales. Que la carta de la estrella me dice que te van a pagar una deuda o un dinero del pasado. Que tu mejor día va a ser el día miércoles de esta semana. Que tu color va a ser el color amarillo, que es el color de la alegría, de la fuerza, es el color del sol. Estás en ese momento, Aries, de reinventarte completamente y estar soltando cosas del pasado. También tus números mágicos van a ser el número 04 y 19. Que la carta de la estrella me está diciendo que viene una propuesta nueva de cambiarte de casa, de ciudad o de país. Aparte en cuestiones amorosas, seguirás muy compatible con tu pareja. Te invita a salir de viaje, pero va a ser un viaje rápido, vas y vienes. Te juntas con tu familia en cuestiones de una fiesta y aparte vas a estar haciendo arreglos de tu casa. Para los Aries que están solteros, les viene mucho un amor muy compatible del signo de Capricornio, del signo de Géminis o de Escorpión. Que van a ser muy compatibles en estos días contigo, Aries. Recuerda, en boca cerrada no entran moscas. Trata de ser más prudentes, no platiques tus planes ni tus éxitos porque la gente te tiene envidia. En la carta de Los Ángeles me está diciendo, date permiso para recibir, Aries. Date permiso, que tu mente sea esta semana me doy abundancia, tengo permiso de recibir amor, doy amor, voy a estar mejor de salud. De darte mejores cosas a tu vida. No te bloquees solo o sola, Aries. Recuerda que lo que hayas pasado o vivido con tus parejas en tu trabajo, en tu escuela, son momentos que vas a de aprendizaje. Pero date permiso de recibir. No es malo tener abundancia, no es malo tener amor, no es malo ser saludable, no es malo ser brillante y encitoso. Ok, date permiso. Y en la carta de Los Cristales me está diciendo, posibilidades infinitas de crecimiento para ti. O sea, no vas a tener un límite en esta semana de crecimiento. Ahora que se muevan las energías, que salgas de viaje, que estés viendo gente nueva, tienen muchas propuestas nuevas de trabajo que te van a ayudar a crecer más. Recuerda que es muy importante volver a estudiar y te sale tu yo soberano, tu fuerza, tu yo soberano, tu yo, tu ego, tu fortaleza. Que no se rompa con cualquier cosa, Aries. Que esta semana seas más fuerte que antes. Que te revises con el médico. Que tu yo, tu ego, tu poder, tu armonía completamente de vida sea compatible todos estos días de esta semana. Para mis amigos del signo de Tauro, en las cartas del Tauro te sale la carta del carruaje. No te detengas, sigue avanzando. Va a ser una semana de mucho trabajo, de energías encontradas, de energías algo revueltas. O sea, pleitos sin razón, discusiones en cuestiones de compañeros de trabajo. Trata de no tomarlo tan a pecho las cosas que vayan a pasar esta semana en cuestiones de pleitos o de problemas. Déjala que las cosas se liberen. También te invitan a salir de viaje, pero por cuestiones de trabajo o proyectos nuevos. La carta del carruaje me dice que inviertas más en ti. Que te compres un carrito, que te hagas una cirugía estética. La mejor inversión para Tauro es uno mismo. Recuerda que te van a estar buscando un amor del pasado, pero pues se vale a veces regresar, Tauro. Se vale darse una oportunidad tanto a la persona como a ti para estar otra vez en cuestiones de felicidad. Para el Tauro que está solo le va a venir mucho un amor del signo de Acuario, del signo de Virgo o Libra, que va a ser muy compatible contigo. Te va a estar llegando unos premios en cuestiones de lotería con el número 06 y el número 22. Tu color el naranja, que es la felicidad ante todo, el amor nuevo y siempre vas a estar creciendo más. Que tu mejor día va a ser el jueves. Que ese día va a ser una combinación perfecta en cuestiones de abundancia y prosperidad. Estás en exámenes ahorita en cuestiones de trabajo o de escuela. Concéntrate más, trata de cuidar tu salud, cuídate en cuestiones de dolor de cabeza o de cuello. Y recuerda, las horas de la noche para dormir son muy importantes para ti, para que puedas descansar y aprovechar el día. La carta de los ángeles me está diciendo ley de atracción. Empieza a atraer a tu vida la abundancia, la riqueza, el amor, la salud, la felicidad. Ley de atracción. Estás en ese momento de atraer todas esas cosas positivas en tu vida para empezar a crecer. Se te recomienda mucho cambiarte de casa o pintarla para mover todas esas energías negativas. Que en la carta de los cristales me está diciendo, vas a tener unos días excelentes y llenos de felicidad. Que no lo dudes, que vas a seguir creciendo en todas las formas. Aparte, también nos está diciendo que una visión más elevada de lo que tú quieres. Debes de tener una visión más elevada en cuestiones, bueno, ya terminé algo, ahora tu visión que sea tener tu propio negocio. Que tu visión sea tener tu propia casa. Si ya tienes una casa, compra una casa mayor. Que tu visión sea más elevada y eso te va a llevar a un crecimiento constante en toda tu vida. Va a ser una semana de energías encontradas. Mucho cuidado con los pleitos, sin razón. Para mis amigos del signo de Géminis, en las cartas del tarot te sale la carta de la justicia. Vas a tener una justicia del karma, o sea, algo bueno que hiciste en el pasado se te va a regresar en esta semana. Que vas a tener mejores propuestas y mejores cuestiones de trabajo. Que ya vas a estar firmando algo en cuestiones de papelería de una plaza, de una planta o de un trabajo nuevo. La carta de la justicia me dice que vuelvas a estudiar, que sigas en esa corriente en cuestiones de crecimiento personal y mental. Que definitivamente que pongas en orden toda tu papelería, el pasaporte, la visa, el título. Cosas que tengas pendiente para que se puedan mover todas esas energías positivas y te llegue ese progreso. También te sale la carta, la carta de la justicia que te dice que si tenías un problema legal va a ser completamente resuelto en su momento. La carta de Los Ángeles nos está diciendo, sé fiel a ti mismo. Sé fiel a ti mismo, no a los demás, Géminis. Sé fiel a tu condición, a tu propuesta de vida, a tu trabajo, a tu amor, a tu forma de ser. Sé fiel a ti mismo. Que nadie interrumpa completamente tu vida o tus cosas en cuestiones de progresar. Aparte que tus números mágicos va a ser el número 09 y 31. Que tu mejor día va a ser el martes y tu color el rojo intenso. Que ese es el color que te va a ayudar a romper completamente energías negativas. Amores prohibidos te vienen esta semana. O sea, amores casados, casadas, con hijos. Tómalo así como lo que viene. Amores prohibidos. Que no sea un amor que sea constante. Pero en cuestiones de pareja, los Géminis que están en pareja embarazan puertas. Para las cartas de Los Cristales me dice, hazte notar. Géminis, tú eres muy bueno para hacerte notar. Pero a veces te acomplejas o te traumas por situaciones que no puedes manejar. Hazte notar en tu trabajo, en tu escuela, en tu forma de ser. Sea auténtico y diferente. Hazte notar en estos días. Que también la carta de Los Cristales me dice, mirar más allá. A veces el Géminis no mira más allá porque le da miedo. Pero estás en el momento de mirar más allá. ¿Qué quieres para... ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿Cómo te ves en veinte años? Mirar más allá para empezar a ordenar tu vida y crecer más. Para mis amigos del signo de cáncer, te sale la carta del mundo. Es el tiempo de viajar, signo de cáncer. Es el tiempo de mover energías. Es el tiempo de cambiarte de casa. Es el tiempo de mover en cuestiones amorosas. Es el tiempo de conocer gente importante. La carta del mundo me está diciendo que te viene una propuesta nueva en cuestiones laborales. Que la trates de analizar y saber qué es lo que te conviene. Vas a tener algunos problemas en cuestiones de pasaporte o de visa americana. Pero lo vas a poder solucionar. Recuerda que la carta del mundo también te dice, estudia comunicaciones, enfermería. Estudia para maestro. Estudia cosas que puedan ayudar a los demás. Que eso te va a dar a ti más oportunidades de crecimiento. Que tu mejor día va a ser el día lunes. Tienes que empezar la semana con toda la energía positiva. Tu mejor día el lunes, tu color el azul intenso, tus números mágicos el 08 y el 40. Que vas a tener una oportunidad en cuestiones de lotería. El color azul intenso es Dios. Así que vas a tener mucha ayuda espiritual y divina. Ya no regreses con esa persona. Ya no le ruegues. Ya no lo busques. Si no te busco no le interesas. Si no te está hablando es que no hay nada entre sí. Que la carta de los ángeles me está diciendo, proyecto nuevo en puerta. Qué bueno. Proyecto nuevo en puerta desde el lunes. Desde este lunes vas a tener proyectos nuevos en cuestiones de trabajo, de estudio, de casa. De cosas nuevas que te van a dar alegría. Proyectos nuevos en puerta. Te dice despertar el león que viene adentro de ti. Despertar completamente la fuerza. La energía positiva para ser alguien y construir cosas positivas. También la carta de los ángeles nos está diciendo frutos. Cuando uno hace cosas buenas y no de cáncer, los empiezas a cosechar. O sea, vas a tener frutos que te van a dar a crecer más. Recuerda comer bien, dormir más, cuidar tu salud, tu mente. Últimamente has tenido problemas mentales, psíquicos o en cuestiones de depresiones. Quítalos completamente de tu mente y empieza a crecer. Que tus amores compatibles si estás sola o solo. Signo de cáncer es el amor de Pisces. El mismo signo de cáncer o el signo de Libra. Que van a ser muy cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas. Si estás en pareja, cuidado con los pleitos, celos, infundados. A veces uno en la mente crea cosas que no existen. Para mis amigos del signo de Leo, felicidades. Están cumpliendo años. Es su etapa, su energía, su proyección para estar creciendo y estar mejor. Que en las cartas nos está diciendo el emperador. Vas a llegar lejos, vas a llegar fuerte. Esta semana es la tuya, signo de Leo. Que tu mejor día va a ser el día viernes completamente. Va a ser un día mágico para ti. Que tus números mágicos van a ser el once y el diecisiete. Y tu color va a ser el color rojo y verde. Que son colores fuertes de abundancia, de prosperidad y corta lo negativo. Si el signo de Leo no trae pareja, les va a venir alguien muy compatible del signo de Capricorno. Aries o Sagitario. Aparte, si está en pareja, les viene embarazo en puerta, compromiso firme o amor verdadero. Que la carta del emperador me dice que estás en ese momento, aparte de que cumples años, que vas a estar recibiendo regalos que no esperabas, que es un perfume, reloj o cartera. Cuidado con el celular. Si lo quieres cambiar, estás en tu tiempo. La carta del emperador nos dice que es el momento del crecimiento laboral y el crecimiento en cuestiones de trabajo. Que también la carta de los ángeles me está dando éxito rotundo en lo que hagas en esta semana. Que bueno, te lo mereces, signo de Leo, porque eres constante, eres fuerte, te gusta el dinero, te gusta gastarlo. Eres soberbio, presumido, infiel, pero eso se quita con el éxito. Éxito asegurado todo lo que vayas a hacer. Que la carta de los cristales me dice abrirse a descubrimientos nuevos. Abrirse a estudiar otra vez, a saber, entre más sabes, signo de Leo, más lo llevas a cabo. Tú eres buenísimo, entre más conocimientos tenga el signo de Leo, es versátil, puede hacer carros, casas, ser vendedor, administrador, doctor, maestro. Puede ser cualquier cosa el signo de Leo, es muy versátil. Y aparte, seguir estudiando. Te dice, pide un deseo que estás en tu gracia divina. El día que cumplas años, o en esta semana, el día que tú quieras, pide un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Qué bendición para ti. Para mis amigos del signo de Virgo, te sale la carta de la fuerza. O sea, saca lo mejor de ti desde el interior, signo de Virgo. Va a ser una semana algo de problemas, de discusiones laborales, de la familia. Trata de sobrellevarlo. No te encierres en eso. El Virgo es andariego. Le gusta andar en la calle, pero también cuidar a su gente, a sus papás, a sus hermanos, a su familia. Va a ser una semana de mucho trabajo. De ponerse al día en cuestiones laborales y de escuela. De pagar deudas. Y recordar que lo más importante que tenemos es la salud. Si no es Virgo, cuida tu salud. Cuídate mucho. Te dice que tus números mágicos van a ser el número 21 y 25. Que tu mejor día va a ser el día miércoles. Y tu color va a ser el azul y el gris. Trata de combinarlos. En cuestiones de personas compatibles amorosamente contigo, signo de Virgo va a ser el signo de Aries. El signo de Géminis. Y el signo de Capricornio. Que esos tres signos se van a acercar para hablarte en amor verdadero. Cuidado en cuestiones legales. Si estás en un trámite legal, ponle toda la atención. Si el abogado no te ayuda, cámbialo. Busca otro abogado mejor. Y para los Virgos que están casados, embarazo en puerta en estos días. Aparte la carta de Los Ángeles me está diciendo noticias alegres. Una noticia alegre es que te den un trabajo nuevo. Te llega un dinero extra. Que estés mejor en todas las formas. Noticias alegres y sorpresas económicas. Para ti en estos días. La carta de Los Cristales me dice respira profundo. Siempre que tengas un problema. Que tengas una discusión. Que tengas algo que no te deja estar. Respiro profundo. Me calmo. Lo analizo. Y lo dejo ir. Respiro profundo. Cada vez que tenga un problema. Signo de Virgo. Para que tu mente. Tu psíquico. Tu análisis cerebral. No esté complicado. También te sale la carta. Te dice. El poder del propósito. Que tú tengas un propósito claro. Si no hay Virgo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres llegar? Terminar la escuela. Poner un negocio. Ser un administrador. Viajar. Conocer. Que tengas un propósito claro. Para que puedas llegar a ese propósito. Y lo puedas lograr en todas las formas. Para mis amigos del signo de Libra. Te sale la carta. El sol. Es tiempo que tomes rayos de sol. Es tiempo que tengas esa energía positiva para salir adelante. Es tiempo para que te reinventes. Que te quites problemas de enfermedad. Problemas de coraje. Problemas de cosas negativas que venías arrastrando. El sol también significa que te muevas. Que muevas a hacer ejercicio. Que te muevas de viaje. Que salgas al campo. Todo eso te va a ayudar. El sol es muy importante para ti. Signo de Libra. Porque es sinónimo de abundancia. De prosperidad. Y de crecimiento personal. Es el tiempo de darte más tiempo para ti. Y dejarte querer. Recuerda que tu mejor día va a ser el día martes. Tu color. El color plateado. La plata es muy importante. Utiliza más el color plateado. O algo de plata para cortar todas las energías negativas. Y que tu mejor día es el martes. Tus números mágicos el catorce y el veinte. Que la carta de los ángeles nos está diciendo. Suelta. Es muy importante que para que uno pueda avanzar. Acuérdate signo de Libra que todo. Que todos los espacios se van a ocupar. Pero cuando un espacio está ocupado. No lo puedes llenar. Hasta que completamente lo quites. Por eso es muy importante soltar. Soltar esas malas amistades. Soltar esos malos amores. Soltar ese trabajo que no sirve. Soltar para que al momento de soltar. Ese espacio esté libre. Y lo puedas ocupar con gente más positiva. De energía. De crecimiento. Y que puede ser más compatible contigo. En cuestiones amorosas te viene un amor verdadero y firme. Con propuesta de matrimonio. Que va a ser del signo de Acuario. Del signo de Aries. O del signo de Cáncer. Así que prepárate para estar en pareja. O vivir un poco más estable. Y en las cartas de los cristales me dice. Todo oídos. Siempre pon atención a todo lo que estés haciendo. Siempre sé más todo oídos. Todo trata de analizarlo. Oírlo bien. Y analizarlo. También cuidado con los chismes. Por eso usted dice todo oídos. También las cartas de los cristales me dice. Dispuesto a soltar. Lo mismo que te dijo el ángel. Suelta. Las cartas no se equivocan Libra. Que definitivamente es el momento de crecimiento para ti Libra. Y suelta lo que no es para ti. Hay que tomar decisiones. Para mis amigos del signo de escorpión. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Vas a estar arriba. Nada más calma. Que es el momento del crecimiento en esta semana. Pon mucha atención. Trata de ser más responsable con tus obligaciones. Trata de seguir con la dieta. Recuerda que si tú te enfermas. Nadie te va a ayudar. Tú mismo te tienes que cuidar. Por eso es muy importante mantenerse sanos siempre. Que la carta de la rueda de la fortuna. Viene un crecimiento mejor en cuestiones de trabajo. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Ni estar cargando energías negativas que no son tuyas. Si te puedes cambiar de casa mejor. Si te puedes cambiar en cuestiones de escuela. O de otra carrera. Pues mejor. Porque eso te va a ayudar a crecer más. Que tu mejor día va a ser el jueves. Que tus números mágicos van a ser el 23 y el 41. Que el color oro. El dorado, el oro. O sea. Así o más fácil la vas a tener. Si no de escorpión esta semana. Te vas a estar recibiendo dinero extra. Paga deudas. Y empieza a administrar más. Porque como ganabas tanto. No te administrabas. Que la carta de los ángeles nos está diciendo. Reconocimiento en puerta. Que te vaya a dar un reconocimiento en cuestiones de dinero. O laboral. Que te va a ayudar mucho a estar con más ánimo. De seguir adelante. Y saber que estás haciendo bien tu trabajo. Si estás solo o sola. No te viene ningún amor compatible. Vas a seguir esta semana así. Apréndete a quererte. Escorpión. Apréndete a estar contigo misma. O contigo mismo. Te van a estar invitando una boda. Un bautizo. Un cumpleaños. En estos días. Que la carta de los cristales. Me está diciendo. Raíces de abundancia. La raíz es la base. Para el árbol crezca más. La raíz casi siempre se va hacia abajo. Cuando la raíz se expande. Eso significa raíces de abundancia. Tienes que hacer raíces de abundancia en tu vida. Escorpión. Para que puedas crecer más. Que la carta de los cristales también me dice. Que el despertar de un genio. Trata de sacar lo mejor de ti. Pon a analizar bien todo lo que estás haciendo. Estudia más. Que tienes una capacidad mental increíble. Por eso despierta el genio que está dentro de ti. Para mis amigos del signo de Sagitario. Te sale la carta de la luna. Al Sagitario lo domina mucho el sol. Pero la carta de la luna me está diciendo. Que va a ser una semana romántica. De conocer gente más compatible. De estar más estable en cuestiones amorosas. Si estás solo o sola. Sagitario te viene alguien muy compatible. En el signo de Capricornio. Aries o Leo. Así que déjate querer. Déjate llevar por esas energías amorosas. Gracias a la luna. Salte a caminar en la noche. Salte a hacer ejercicio en la noche. Para que se mueva más tu energía. Empieza a mover en cuestiones de tu casa. A mover los espejos. A mover los muebles. Para que se renueve toda la buena vibra. Va a haber juntas laborales toda la semana. Cambios de puesto. Y reubicación en cuestiones de personal. Que tu mejor día va a ser el día martes. Que tu color va a ser el color rojo y verde. Que vas a tener un golpe de suerte. En los números 0, 5 y 19. Que la carta de los ángeles me está diciendo. No te detengas. No te detengas por nada. Ni por nadie. Ni por ti mismo. Tú sigue adelante. No te detengas. No te detengas. Sigue creciendo. Sigue caminando. Sigue avanzando. Que estás haciendo bien tu labor. Cuidado con los embarazos imprevistos. Que por eso hay muchas cosas para cuidarse. Te dice el regalo de la vida llegará esta semana. ¿Qué es un regalo de vida? Pues sanar. Tener un buen trabajo. Tener salud en la familia. Regalos de vida vas a tener esta semana. Que te llenarán de alegría. Y te dice espíritu de crecimiento y de gratitud. Espíritu de crecimiento. Ten un espíritu. De por sí el sagitario tiene un espíritu de crecimiento. Es artístico. Le gusta no detenerse. No tener cosas negativas alrededor tuyo. Y estás en ese espíritu de crecimiento. Tómalo como eso. Para mis amigos del signo de Capricornio. Te sale la carta de los amantes. Muchos amores nuevos. Compatibles, no compatibles. Amores prohibidos. Amores verdaderos. La carta de los amantes de que te quieras más a ti Capricornio. Aprende a controlar tu carácter. Aprende a no ser tan explosivo. Va a ser una semana placentera. Vas a poder salir de viaje. Vas a poder mover las energías. Te va a llegar un dinero extra. Sigue guardando. Cuidado con las mentiras. Que no te digan mentiras ni digas mentiras. Que la carta de los amantes me dice que una estabilidad más amorosa vas a tener en estos días. Que vas a tener un golpe de suerte. Con el número cero uno y treinta. Que tu mejor día va a ser el jueves. Que tu color va a ser el azul y el blanco. Que la trates de usar más. Te viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo. Te viene una propuesta nueva en cuestiones de cambio de casa. Te viene una propuesta nueva de volver a estudiar algo que desees. Que la carta de los amantes también me dice que estás en ese momento de tener una pareja estable. Del signo de Aries. Del mismo signo de Géminis o Leo. Que va a ser muy compatible contigo. En las cartas de los ángeles me está diciendo prosperidad sin límites. Vas a tener prosperidad en estos días. Vas a tener agradecimientos y merecimientos en cuestiones económicas. Que trates de pagar deudas. Y trata de ser un poco más administrado. De por sí es administrado. No codo. Es administrado. Pero trata de administrarte más para que salgas de vacaciones. Ningún exenso es bueno. Trata de controlar los vicios, el alcohol, la comida, todo. Para que te sientas bien al día siguiente. No traigas dolor de cruda o problemas mentales. Y te dice déjalo ir. Deja ir esa persona que no era para ti. Deja ir ese vicio que no era para ti. Deja ir ese trabajo o negocio que no era para ti. Déjalo ir. Aprende a dejar soltar las cosas. A veces es muy difícil para Capricornio. A pesar de que ya no quiere estar allí. Soltarlo. Porque su carácter no lo deja. Pero también te dice. La carta de los cristales es lo que es y es lo que hay. Aprende a saber crecer más. A guardar mucho todo lo que estés haciendo en tu vida. Y ser un poco más mesurado. Ser un poco más discreto en tus planes. Éncitos y metas. Lo que es. Siempre uno va a tener lo que se parece Capricornio. En cuestiones de pareja. A la pareja se va a parecer a ti. Así que búscate una persona que sea más compatible contigo. Para mis amigos del signo de Acuario. Te sale la carta de la templanza. Calma. Todo pasa. Es el momento del crecimiento en todas las formas. Es el momento de tomar decisiones. Si me quedo, me voy. Es el momento del crecimiento total. Es el momento de ver espiritualmente qué es lo que deseas para estar mejor Acuario. Eres el deportista. Eres el vendedor. El carismático. El coqueto. No es infiel. Es coqueto. Simplemente que le gusta sentirse deseada. Deseado ante todos. Pero esta semana va a ser una semana de mucho trabajo. De mucho estrés. De sacar adelante los planes que tienes a futuro. De comprar un carrito, una casita o algún bien. Que eso te va a ayudar y te va a levantar mucho el ego. O te va a sentir mejor. Para los Acuario que están solos. Les viene alguien del signo de Tauro. Del signo de Virgo o Libra. Que va a ser muy compatible contigo Acuario. Tú déjate querer. Para tu mejor día va a ser el día lunes. Vas a empezar la semana súper bien. Tu color va a ser el color amarillo y verde. Los números de la suerte en cuestiones de lotería. 08 y 29. Que las cartas de los ángeles me está diciendo. Pide lo que quieras que se te va a dar. Pide lo que necesitas. Acuérdate que nosotros tenemos una mente muy fuerte Acuario. Y todo lo que estamos pidiendo se nos va a regresar. Por eso la sintonía en cuestiones positivas. La sintonía del crecimiento. Y la sintonía de ser agradecido con los demás. Si debes algo págalo. Que la carta de los cristales me está diciendo. Humos y espejos. O sea, no vivas tanto del que dirán. No vivas tanto de la fantasía. Los humos son cosas. Humos, ¿saben lo que es un humo? Es algo que no es real. Y el espejo es lo que tú quieres ver. A veces uno se ve en el espejo y te ves súper bien. A veces te ves mal. Por eso, ni humos ni espejos. Siempre en cuestiones de realidad. Pero también te sale la carta del cristal que dice. Tendrás un motivo para ser feliz. Qué bueno. Vas a tener un motivo para ser feliz. Te va a venir una recompensa económica. Te va a venir algo muy bueno. Vas a sanar completamente de salud. Y vas a tener un motivo para ser feliz. Para mis amigos del signo de Pisces. Te sale la carta del mago. Pide que se te va a dar. Va a ser una semana muy exitosa. Va a ser una semana de crecimiento. Va a ser una semana de reacomodo en cuestión laboral. Pero te van a dar lo tuyo. Mejor sueldo. Mejor puesto. Mejor coordinación. La carta del mago es decir que Dios está detrás de ti. Que las cosas positivas están detrás de ti. Que tu mejor día va a ser el jueves. Que tus números mágicos van a ser el 07 y el 15. Que tu color va a ser el azul y el naranja. Que son colores fuertes de emociones de sinceridad. Te viene un amor muy compatible. Del signo de Pisces. Aries o Cáncer. Que va a estar muy cerca de ti. Hablándote en cuestiones amorosas. Es el momento del crecimiento. Es el momento de tener una pareja y una familia. Sigue arreglando tu casa. Sigue comprando muebles. Sigue haciendo mejoras. Que eso se está viendo. Y te está haciendo crecer más. Que la carta del mago me dice que te viene un dinero extra. Que no esperabas. Y eso te va a ayudar a cambiar el cochecito. Comprar un terrenito. O invertirlo en ti. Te sale la carta de Los Ángeles. Bloqueos eliminados. Vas a poder bloquear completamente situaciones negativas del pasado que venías arrastrando. Vas a poder bloquear personas que son muy tóxicas para ti. Bloqueos muy importantes. Hay que hacer. Hay veces, Pisces, que hay que ser duros en la vida. O fuertes para que no te tumben por tumbarte. Que la carta de los cristales te dice sanar el corazón. Ya es tiempo. Ya deja al lado, al lado las dramas. Deja al lado las situaciones complicadas. Sanar el corazón para que puedas recibir cosas nuevas. Acuérdense que el corazón es el alma. La sangre es el alma. Por eso es muy importante cuando te dices que me duele el alma. Te duele el corazón. Hay que sanar el corazón, Pisces. Pero también te dice un movimiento poderoso de energías positivas vendrá a tu vida. Un movimiento poderoso de energías positivas vendrá a tu vida. Así que no lo desaproveches, Pisces. Viene una corriente de energías positivas para ti en esta semana. Estás creciendo. Traes una pareja compatible. Ya estás hablando de formalidad. Arregla tu visa, tu pasaporte, tu migración, tu residencia. Que se te van a dar las cosas. Amigos, aquí les dejo los horóscopos de la semana. Del día 25 hasta el día 30 de julio. Con tus cartas del tarot, carta de los ángeles, carta de los cristales, recomendaciones, días, números y color. Por favor, sigan las presiones, recomiéndame, dale like, comparte, dile a todo mundo que Mono Evidente está en todas las redes sociales.